El campo no se vende, el campo se defiende. Se nos están riendo de nosotros ya. Esto es un cachondeo y el gobierno y todo es muy caro y los precios de los cereales están como cuando mi padre tenía 30 o 40 años. Y hace que se murió ya un poco tiempo. Que no se puede estar trabajando a pérdidas. Llevamos ya muchos años quejándonos y ya llega un momento que o hablas o ya no puedes aguantar más, claro. O explotas o revientas. Yo antes que agricultor soy ingeniero agrónomo y lo que veo ahora mismo en el campo es que hay muchas dificultades para que se incorpore cualquier joven. Más viendo la perspectiva de futuro que hay de costes disparados, precios por los suelos, imposiciones medioambientales que no tienen fundamento ninguno y que lo único que hacen es ponernos trabas a producir y a querer trabajar, que es lo único que queremos hacer. Es decir, trabajar dignamente y vivir del campo que es de lo que queremos vivir. ¡Arriba el campo! De Talavera. Voy a Madrid a trabajar. Hombre, nos afecta. Yo voy con tiempo porque sé que estos días están las carreteras revueltas, pero todo mi apoyo para ellos, por supuesto. La ley de la cadena alimentaria, pues es una ley que trabajamos muchísimo en ella, que al final conseguimos la ley de la cadena alimentaria, otros países europeos no la tienen, pero es una ley que de momento no está sirviendo para nada, para nada. Tiene que cambiar. A nosotros nos tienen que garantizar un precio mínimo por nuestros productos. Cuando digo un precio mínimo, es un precio, es un precio que cubra, que cubra con los costes de producción que tenemos aquí. Lo que se necesita es un plan de choque ya, y eso se puede hacer esta tarde. Se pueden reunir y poner dinero encima de la mesa para este sector, que es lo que realmente estamos necesitando. Que pongan millones encima de la mesa para que podamos seguir viviendo de nuestro trabajo. Necesitamos una revisión profunda de la política agraria común, de la PAC. Queremos que Europa tenga claro que lo que queremos agricultores y ganaderos es producir alimentos, y no tener las restricciones que tenemos ahora mismo por temas medioambientales. Queremos producir, no queremos otra cosa. Es que los productos que vienen de fuera, esas importaciones, no podemos negarnos a que entren esos productos, pero queremos que entren en las mismas condiciones de producción y de comercialización, y que se les exija lo mismo que se exige a nuestra gente cuando produce en este país. Gracias por ver el video.